A todos, la verdad que es un gusto muy grande que se puedan haber sumado a estas propuestas que estamos encarando conjuntamente con IBM, IBM nos ha traído este taller y seguramente futuros talleres que se vendrán, la verdad que puedan aprovecharlo, nos parece excepcional, desde el Departamento de Ingeniería en Sistemas promovemos estas actividades académicas, así que esperamos realmente que puedan disfrutarlo y que lo puedan aprovechar al máximo. En esta oportunidad, en este taller, que vamos a trabajar en conjunto con IBM, donde expertos de IBM van a estar dándonos algunas actividades con un formato interesante, porque obviamente no es una charla, sino ya es un paso más, una interactividad con taller, nos va a estar acompañando y en esto van a estar disertando y llevando a cabo esta actividad el ingeniero Andrés Mancardo, el licenciado Matías Antonio Barros, y la líder de iniciativa académica de IBM, Paloma Muro, que bueno, la verdad que nos sigan eligiendo para poder estar presentes en esto, es realmente algo muy importante para esta unidad académica, desde hace muchísimos años que tenemos esta relación con IBM, desde muchos puntos de vista académicos, con certificaciones, que hemos podido manejar en conjunto, y bueno, la verdad que creo que este es el puntapié de un conjunto de actividades que vamos a ir desarrollando. Así que, Departamento de Sistemas e IBM, les dan la bienvenida, les agradecemos, y bueno, los dejo con Carolina para que dé sus aspectos técnicos que van a hacer falta seguramente. Bueno, muchísimas gracias Fabián. Chicos, yo lo que les voy a comentar un poco es cómo vamos a hacer el desarrollo de este taller, los profes, los instructores, que les invito a que prendan sus cámaras, ellos van a estar, obviamente, acompañándolos y explicando en estos dos días las actividades que vamos a realizar, Paloma particularmente va a comenzar para dar unas instrucciones o indicaciones sobre cómo conectarse y crear la cuenta. Hola chicos, ¿cómo están? Matías, Andrés, ¿cómo andan? Hola. Vamos a hacer algunas condiciones para que esto sea, digamos, podamos llevarlo de manera ordenada. Como ustedes saben, muchos de ustedes trabajan siempre con Zoom, la Facu trabaja mucho con Zoom, así que sabemos cuál es la metodología y el uso de la herramienta. En lo mismo posible les pedimos que tengan sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas, mientras se efectúa el desarrollo del taller. Si tienen consultas, las pueden ir haciendo por el chat. Matías va a estar tratando de responderles las consultas. De todas formas, los chicos van a ir manejando el taller en esta interactividad. Así que pueden prender sus micrófonos a medida que los profes les vayan también indicando. Una acotación muy cortita, como siempre, y esto es información como es, patrona, como diría un amigo mío. Bueno, sepan que siempre tenemos en nuestra página del departamento nuevas actividades y talleres y charlas para realizar, así que estén siempre atentos a la página para nuevas actividades. Y comentarles que este taller va a quedar grabado, lo vamos a subir, va a estar por la página de YouTube de la facultad. Y a finalizar el taller, en la semana próxima, van a estar recibiendo sus certificados de asistencia de manera digital. Así que, bueno, los dejo ahora. Espero que disfruten del taller, que cubran sus expectativas, y que puedan aprovechar al máximo y consultarle a los profes, a los instructores, todas sus dudas. Por ahora, bueno, los dejo con Paloma, que les dará algunas indicaciones al principio. Así que, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos por acompañarnos. También el equipo de IBM Argentina que nos acompaña y nos va a dictar esta sesión el día de hoy. Gracias por la presentación. Como les comentaron, mi nombre es Paloma Muro. Yo soy la líder de relaciones académicas para los países de Sudamérica hispana, dentro del área de responsabilidad social corporativa, donde tenemos los programas de aprendizaje, tanto de educación superior como educación secundaria y educación para nuevos talentos. Rápidamente, yo quiero hablar con ustedes sobre los pasos que tienen que cumplir para tener sus cuentas de IBM Cloud. Se les ha enviado este mismo instructivo. Entonces, este es el momento que me indiquen si tienen alguna pregunta, si tuvieron algún problema. La verdad que el paso a paso es bastante fácil. De todas maneras, lo voy a repetir con estos slides para comentarles igual los detalles que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de crear su cuenta. Valga ahí la redundancia. Para crearnos una cuenta de IBM Cloud Académica, lo vamos a hacer a través de Academic Initiative. Academic Initiative es el portal académico disponible para instituciones aprobadas a nivel superior. Ustedes pueden ingresar y registrarse con su correo universitario. Para tener la cuenta lista, vamos a cumplir tres pasos. Crear una cuenta en Academic Initiative, solicitar un código, un feature code, que nos va a permitir tener una cuenta académica en IBM Cloud y crear nuestra cuenta de IBM Cloud y aplicar este código. Me pueden comentar por el chat si lo han logrado hacer, si ya tienen su cuenta lista. Es muy importante que podamos empezar con la cuenta lista para poder seguir el paso a paso en el taller de chatbot. Por ahí los leo. Sí, ya la tienen lista. Bueno, parece que no han habido problemas. Entonces, para algunas personas que de repente no la han podido tener previamente, los pasos son bastante rápidos. Ustedes van a ingresar a Academic Initiative, van a dar a Register Now, colocar su correo con dominio de UTN. Ya hemos verificado que los dominios están aprobados. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún problema, nuevamente nos comenta. Van a poner el rol que ustedes cumplen de estudiantes y completar con un grado o departamento similar a la carrera que ustedes están estudiando. No tiene que ser el mismo. No se preocupen si no encuentran la carrera, si no encuentran el departamento. Esto es para obtener un tema de orden interno en algo relacionado a lo que ustedes están estudiando actualmente. De ahí van a tener que hacer clic en los términos en azul. Se va a abrir un pop-up. Tienen que leer los términos y aceptarlos. ¿Qué indica Academic Initiative? Todos los recursos en Academic Initiative son gratuitos. Ustedes pueden acceder a cursos, certificaciones, descargar software, tener el acceso en IBM Cloud. Pero ustedes están, al aceptar, están aceptando representación a la universidad. Y están aceptando de que van a utilizar estos recursos solo para motivos académicos y motivos de investigación. Entonces, todo lo que venga a ser relacionado con investigación, con estudiar, con aprender, con la universidad, pueden utilizar todos los recursos dentro de Academic Initiative. También están aceptando que no se va a utilizar para fines ilícitos o para algún tipo de uso comercial. De ahí van a aceptar los términos de privacidad. De igual manera, hacen clic. Ahí les van a indicar cómo se usan sus datos. En este caso, sus datos se van a utilizar. El correo, por ejemplo, no están aceptando, por ejemplo, que les envíen propaganda, sino todo referente a Academic Initiative, avisos, de repente recordatorios, o se les va a avisar cuando hay un programa nuevo, algún curso o algo que tenga relación al tema académico. Cuando ustedes den clic a Register, los va a llevar a completar los datos para crear su IBM ID. Acá colocan nuevamente su correo académico, crean una contraseña y les va a llegar un código para verificar en su correo. Con esto, ustedes ya tienen creada su cuenta de Academic Initiative. Dentro de Academic Initiative van a encontrar una gran cantidad de recursos. Y el que vamos a utilizar ahora es en IBM Cloud. Hacen clic en Topics IBM Cloud. Y tienen que ir a desplazarse hacia abajo, hacer clic en Software, hacer clic en IBM Cloud Feature Code, y se va a abrir un pop-up. Ustedes tienen que hacer clic en Request Feature Code y les va a aparecer un código. Este código es de 25 dígitos. Suele suceder cuando es la primera vez que ingresan o de repente tienen muchas ventanas abiertas, muchas cookies en su navegador, que les aparece The Services Are Down. The Services Are Down. Tendrían que cerrarlo y volver a intentar hacer clic en Request Feature Code. Si siguen teniendo este problema, de todas maneras nos comentan. Lo mejor es de repente utilizar un navegador incógnito si es que tienen este problema persistentemente. Copian el código. El código también les llega a su correo. Y este código va a estar vigente hasta diciembre. Este código tiene una duración de enero a diciembre. Si ustedes lo piden hoy día, va a estar vigente hasta diciembre. Si lo piden la próxima semana, va a estar vigente hasta diciembre. Y a partir de las últimas semanas de diciembre y las primeras semanas de enero, van a poder acceder a un nuevo código. Actualmente, cada vez que ustedes ingresen a pedir un Feature Code, les va a aparecer el mismo hasta que se renueve a finales de año. Si ustedes quieren seguir utilizando su cuenta el próximo año, van a tener que renovarlo. Les va a llegar un correo avisando que ya pueden renovar su código de IBM Cloud. Si es que no renuevan la cuenta, es muy probable que se bloquee y que vayan a tener que crear otra nueva. Este código va a estar disponible y su acceso a Academic Initiative va a estar disponible siempre que ustedes sean estudiantes y puedan utilizar su correo universitario. Una vez con el código, vamos a ir a IBM Cloud, cloud.ivm.com. Y en este punto es muy importante que ustedes no coloquen su IBM ID, el correo académico con el que se han registrado, sino que vayan a Create an Account. Cuando ustedes vayan a Create an Account, lo primero que les va a poder ir es poner su correo y contraseña. Va a determinar que ya tienen un IBM ID creado, porque ustedes ya se han creado. El IBM ID va a ser ese correo universitario que han usado y la contraseña que crearon para acceder a Academic Initiative. Y el IBM ID lo van a poder utilizar en todas las páginas de IBM que ustedes quieran entrar y utilizar los recursos. Entonces, les va a pedir nuevamente un código de verificación. Este va a llegar a su correo. Es un código de siete dígitos. Estamos verificando su correo para crear la cuenta de IBM Cloud. Entonces, es una segunda verificación que se hace. A veces hemos tenido problemas que no reciben el correo. Cualquier cosa nos comentan, de todas maneras, para ver si efectivamente les ha llegado si no ayudarlos con este paso. En este paso, probablemente no les pida sus datos o los complete automáticamente, porque ustedes ya tienen un IBM ID donde han puesto su nombre, su apellido y su país de residencia. Y siempre nos va a pedir aceptar los términos de el uso de nuestros datos. De ahí tenemos los términos de privacidad. Y por último, la parte más importante es aplicar el código de IBM Cloud. Este paso es muy importante. Si es que acá ustedes tienen algún error, es probable que luego les pida una tarjeta de crédito. El beneficio de utilizar el código de Academic Initiative es que podemos crearnos una cuenta gratuita sin necesidad de poner una tarjeta de crédito. Si nos creáramos una cuenta sin el beneficio académico, tendríamos que colocar una tarjeta de crédito que no significa que nos va a cobrar algo. La tarjeta de crédito va a estar colocada para poder crearnos nuestra cuenta. Y mientras que usemos los recursos gratuitos, no va a haber ningún cobro. Sin embargo, sabemos que esto puede ser una complicación ahora que somos estudiantes, en el caso de ustedes. Entonces, con este código de Academic Initiative, ustedes, en vez de poner una tarjeta de crédito, solo tienen que poner este código. Como les comenté, el código lo pueden copiar, va a llegar a su correo. La plataforma de IBM Cloud aparece en el idioma del navegador que ustedes están utilizando. Por ejemplo, si su navegador está en inglés, IBM Cloud va a estar en inglés. Si su navegador está en español, su IBM Cloud va a estar en español. En este caso, por ejemplo, mi navegador está en español, entonces IBM Cloud está en español. Y es importante que tengan mucho cuidado en este momento y hagan clic en Register with a Code y no le den clic a Next. Cuando hagan clic en Register with a Code, van a tener este apartado donde vamos a poder colocar el código de 25 caracteres. Este código de 25 caracteres no es lo mismo que aparece en Account ID. El Account ID es un código también muy largo, casi me parece que también tiene 25 caracteres, pero el que tenemos que poner es el que hemos solicitado en Academic Initiative. Con eso, ya vamos a poder ingresar a nuestra plataforma de IBM Cloud. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos con nuestra cuenta académica? Bueno, además de que este código nos va a servir hasta diciembre, los beneficios que nos da para estudiantes es que tenemos 2 GB de almacenamiento en Cloud Foundry y podemos utilizar hasta 10 recursos en paralelo. Dentro de la cuenta académica de IBM Cloud, ustedes van a poder utilizar todos los recursos que tengan una capa free o una capa trial. Les voy a mostrar rápidamente cuando ustedes ingresen a IBM Cloud, lo primero que van a tener es su dashboard y para saber qué recursos se pueden utilizar vamos a ir al catálogo. En el catálogo ustedes van a poder filtrar en la parte de la izquierda, en el menú de la izquierda, en plan de precios por light y gratuito. Entonces, los recursos que aparecen acá, estos servicios son los que van a poder utilizar. Por ejemplo, el día de hoy vamos a utilizar Watson Assistant que lo encontramos también por acá y van a poder utilizar los servicios gratuitos. Esta capacidad les va a permitir utilizar cada uno de los recursos tiene un límite mensual y este límite mensual se va a renovar cada mes mientras que ustedes tengan activa su cuenta. De ahí, cuando el código venza, en diciembre ustedes van a poder renovar su código, les va a aparecer en la plataforma de Academic Initiative un nuevo código y este se aplica en IBM Cloud yendo al menú de gestionar, cuenta y configuración de la cuenta. En configuración de la cuenta ustedes van a poder aplicar los códigos si más adelante también les dan un código adicional en otro evento lo pueden aplicar acá. Entonces, esos son rápidamente los pasos les hemos mandado este tutorial. No sé si alguien que se haya unido hace poco tiene alguna pregunta o algo que no pudieron completar. Creo que todo ha estado bien sin problemas. Hola. Sí. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tuve problemas pero no con lo de la cuenta sino más adelante con los los prerequisitos del PowerShell no sé si es ahora yo también. Ahí entonces si no si todos ya tenemos nuestra cuenta si les damos pase a Andrés y a Matías para que nos comenten de estos prerequisitos que también eran necesarios. Gracias. Listo. Andrés, Matías adelante. Bueno, primero buenas tardes a todos sí un gusto tenernos acá yendo en parte de los prerequisitos sí se les va voy a poner en el chat una solución que va a ser más que nada para el segundo día sí que vamos a estar utilizando para que puedan tener ya para mañana eso es la mayoría que haya tenido problemas haciendo esos prerequisitos más que nada en la parte uno de lo que vos comentás de PowerShell así que por esa parte no se preocupen quédense tranquilos. perfecto te doy la palabra Andrés bueno bien bueno bienvenidos a todos a este taller de Pistual que vamos a tratar sobre cómo crear un asistente conectivo con IBM Watson Assistant la idea la idea de este curso es que nosotros ustedes puedan desarrollar un asistente virtual y que podamos interactuar con él me presento yo soy Andrés Mancardo soy ingeniero en sistemas de información recibido en la UTN de Rosario soy líder del equipo de desarrollo de Watson y soy especialista en soluciones conectivas de inteligencia artificial para IBM ahí le dejo en contacto el mail mío por si tienen alguna duda o algo por el estilo que vaya surgiendo me pueden contactar a través de ese mail Mati si querés presentarte perfecto gracias Andrés mi nombre como te dice es Matías Antonio Barros licenciado en informática en la Universidad de Palermo actualmente hace 5 años estoy en IBM como ahora arquitecto de solución y manager manejando distintos equipos de desarrollo y trabajando como quien dice codo a codo junto a Andrés muchas gracias Andrés perfecto en la agenda de hoy y hoy y mañana vamos a tratar varios temas vamos a hacer una pequeña introducción para que estén en el tema que es la inteligencia artificial que es un asistente virtual cognitivo que es IBM Watson Assistant que es la herramienta que vamos a usar para crear nuestro asistente vamos a presentar la herramienta vamos a interactuar con la herramienta misma y vamos a crear una aplicación y conectarla con WhatsApp esa es la idea nuestra de que ustedes puedan comunicarse con la herramienta mediante WhatsApp bueno vamos arrancando hacer una breve introducción de que es la inteligencia artificial respecto a este tema hay muchas definiciones pero una de ellas es aquella tecnología que piensa y actúa simulando el comportamiento humano son tecnologías que en realidad nos ayudan a hablar como nosotros entender como nosotros ver como nosotros deducir más o menos como nosotros entre otras cosas en la vida diaria hoy nos encontramos con muchas cosas que usan la inteligencia artificial entre ellas bueno la asistente virtual que vamos a ver hoy como Watson Assistant los correos electrónicos tanto Gmail como Google usan la inteligencia artificial para para el tema de los spam para detectar de cada vez de mejor manera cuando un correo es spam después las mismas redes sociales también usan la inteligencia artificial las razones por las que son tan adictivas las redes sociales tienen esa capacidad de personalización que lo que hacen es hacernos recomendaciones de amistad más asertiva mostrarnos anuncios más relevantes de acuerdo a lo que nosotros vamos navegando después también otra de las de los productos que usan inteligencia artificial es Netflix que son servicios de streaming que ustedes se ponen a medida que van mirando diferentes series o películas lo que hace la aplicación es recomendarles en base a lo que ustedes van mirando a lo que ustedes van interactuando determinadas series o películas que son relacionadas a lo que ustedes van 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 mirando la inteligencia digamos otra de las cosas importantes que tiene la inteligencia artificial son las aplicaciones de GPS que también lo usan al nivel de hasta nos dicen el tema del tráfico cómo está el tráfico de manera constante en tiempo real se muestran la información si hay accidente algún corte de tránsito también están lo que es las búsquedas de internet cada vez que uno navega por internet y está buscando algo que comprar generalmente te aparece después cuando uno está navegando por otro lado te aparecen todas publicidades referidas a lo que uno va comprando a lo que va investigando e indagando hay muchas cosas que usan los autos de los vehículos autónomos como decir los productos IoT también internet de las cosas como las aspiradoras inteligentes los televisores inteligentes incluso también la parte de los hornos inteligentes que tienen la posibilidad de decirte cuándo un plato está listo también todo a través de la inteligencia artificial entre otras cosas hay muchas herramientas que hoy usan lo que es la inteligencia artificial otra cosa que me gustaría comentar aparte de la inteligencia artificial otra cosa que mucho escuchamos que es el tema de machine learning o deep learning que es lo que entendemos digamos lo que es un machine learning es los diferentes métodos o algoritmos que generan la capacidad de aprendizaje el deep learning en cambio son un subconjunto más específico de estas tareas que implementan redes neuronales artificiales neuronales porque se simulan lo que serían las neuronas de los humanos el siguiente paso es que sería un asistente virtual cognitivo un asistente virtual cognitivo es un programa que está diseñado para llevar interacciones con humanos utilizando el lenguaje natural un texto y o audio es como nosotros hablamos lo que lo que el asistente virtual la idea es que hacer exactamente como hoy habla una persona antes de empezar a construir digamos un asistente virtual tenemos que tener en cuenta varios aspectos como por ejemplo el canal que se va a utilizar este asistente virtual que puede ser web puede ser por voz por whatsapp por slack por skype cualquier tipo cualquier tipo de canal el asistente digamos dependiendo del canal en que se use puede funcionar de determinada manera hay que siempre tener en cuenta el contexto donde se va a aplicar este asistente ya que tenemos que ver quién sería nuestro usuario en qué escenario está porque hay que ver de la manera en que hay que responder a la persona o porque el asistente en realidad cuando nosotros programamos un asistente virtual lo que hacemos el asistente no va a saber de todo sino lo que si uno lo entrena de determinada manera para por ejemplo una pizzería no podemos preguntarle sobre hoteles porque seguramente no va a entender la idea es siempre que es muy importante que el asistente entrenarlo de acuerdo a lo que está preparado para responderte depende mucho obviamente que también depende mucho del canal de que simplemente no es lo mismo hablarle a un asistente virtual por chat que hablarle por voz es completamente diferente lo que podemos decir también es la idea de que nunca que no que no siempre abrumemos a los usuarios en el método de conversación porque la idea es tratar de que entienda cuál es la intención del usuario otra cosa que es muy importante es el tema del feedback tener un buen feedback del producto también es muy interesante porque sabemos cómo está funcionando nuestro asistente virtual no está bueno si una persona quiere algo si la persona digamos quiere algo cuando se le pregunta algo al asistente que quiere pagar por ejemplo una factura no está bueno decirle si ya tenemos la posibilidad de tomar el pago y decirle respuestas cortas como sí no porque esa es una experiencia de usuario mala que no es buena para nuestro asistente virtual después otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es el tema de la personalidad la personalidad que le damos a nuestro asistente virtual que lo que lo que va a hacer es cómo cómo no va a hablar y si es a través de vos que vos va a usar o si es a través de de una marca de la empresa que se vaya alineando digamos a la empresa a la que se va a producir el producto siempre tenemos que tratar de conseguir que la gente sepa que el asistente virtual va a saber de una temática en general porque la idea en sí es que ya hacerle entender de antemano al usuario sobre qué temas puede tratar el asistente virtual o sobre qué temas no puede manejar como para que el usuario ya sepa qué cosas no puede preguntarle al bot porque hoy indudablemente no la va a saber lo que tienen los asistentes virtuales es diferente a lo cuando uno programa un lenguaje de programación es que al principio cuando uno sale a producción con un asistente virtual lo que se tiende a enfocar es un MVP en un producto simple sencillo que funcione con lo básico y a medida que va transcurriendo las iteraciones es ir entrenando el producto para que cada vez entienda mejor y se vaya alimentando mejor de acuerdo a las cosas que está productiva lo ideal es para desarrollar el asistente virtual es que tenemos que tener el tema de los datos de producción digamos de lo que cómo la gente le hablaría al bot cómo le habla a un asistente virtual en producción no pensar de cómo la persona le hablaría al bot porque realmente hay veces que los humanos somos tan impredecibles que se le puede hablar de diferente manera hacia el asistente virtual ¿qué sería I.M. Watson Assistant? I.M. Watson Assistant es un asistente virtual cognitivo que se basa en lo que es Machine Learning Deep Learning procesamiento del lenguaje natural para comprender preguntas buscar las mejores respuestas y comprender la acción deseada del usuario ahora lo que vamos vamos a ver cómo funciona la herramienta la herramienta digamos como decía anteriormente se puede integrar a través de diferentes canales ya sea Slack Whatsapp o Vox y se puede interactuar con diferentes integraciones con APIs de terceros a través de lo que se llama hoy un orquestador que generalmente el orquestador lo que hace es puede ser un lenguaje de programación que lo que hace es conectarte con con diferentes legados sistemas externos o mediante APIs que lo que uno puede agarrar es conectarse a diferentes cosas como por ejemplo una base de datos en SQL Postgres se puede conectar a WBS a Microsoft a cualquier sistema cualquier sistema legado interactuar y sacar y obtener información a través de este orquestador y mostrárselo al usuario final eso es lo que tiene muy muy interesante al lado de de lo que es Watson Assistant los componentes que tenemos hoy al construir un asistente virtual cognitivo se basan en tres cosas muy importantes que son las intenciones las entidades y los diálogos las intenciones son los objetivos que cree que tienen los usuarios cuando interactúan con el asistente sería qué es lo que quiere hacer el usuario cuando nos cuando habla con el asistente en Watson Assistant se identifican con un numeral por ejemplo una intención puede ser el tema un saludo un ejemplo puede ser hola cómo estás buenos días buenas tardes buenas noches diferentes ejemplos referidos al saludo que lo que está queriendo hacer el usuario es saludando al asistente virtual otro ejemplo es el tema de una reserva puede ser una reserva de una habitación y diferentes maneras de que la persona diga cómo reservar una habitación que puede ser quiero hacer una reserva de la habitación necesito una habitación quiero reservar una habitación quiero saber si hay una habitación para reservar todas diferentes maneras como una persona le diría al asistente que quiere reservar una habitación otro de los puntos que hablábamos recién es el tema de las entidades las entidades lo que le da contexto a la intención sería como las palabras claves que se pueden extraer de lo más relevante de la intención por ejemplo en una habitación en una reserva de un hotel puede ser el tipo de habitación que puede ser simple doble cuádruple y las entidades que lo vamos a ver ahora después en la práctica tienen un valor y se le puede dar sinónimos diferentes maneras de decir lo mismo por ejemplo simple significaría podría ser una persona o puedes ponerle una persona como nombre la ubicación también es otro tipo de entidad que por ahí como valor le puede dar Buenos Aires Córdoba Santa Fe y después sinónimos de cómo se dice Córdoba o otras maneras de decir Córdoba que también puede que significa que sea Córdoba por ejemplo o Buenos Aires que es de BSAS o Santa Fe otra de las cosas que son más importantes que son importantes son los diálogos que los diálogos de la secuencia que va a seguir nuestra conversación sería el es como digamos un NIF un árbol anidado en el que se le va según la entrada del usuario se le puede responder de una manera si se da esa condición se puede responder de otra y si no se da esa condición se puede responder de otra es como todo un sí o un no en forma anidada ahora lo que vamos lo que vamos a hacer para no dar tanto teoría y que no nos aburran es inventar mano y empezar a interactuar con el asistente si quieren pueden ingresar a la parte del event cloud no sé si ya si ya están ahí si no si tienen el link y pueden ingresar vamos a ir ingresando así vamos interactuando con el asistente bueno si ya están no sé si habían podido entrar o no si démosles unos minutos Andrés así todos están parados en la misma y avanzamos así ya pueden entrar y demás bueno ¿entramos en Watson? no 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 entremos en IBM Cloud y después yo los voy a guiar para porque hay varias maneras de de entrar a a Watson ok cuando estén todos en IBM Cloud avisen y y seguimos si vayan poniendo ok o ya estoy en el chat así nos vamos guiando gracias chicos gracias a todos Bueno, ya creo que somos bastantes Muy bien Bueno, lo que tenemos que buscar ahora es el servicio de Watson Assistant Bueno, hay varias maneras de buscarlo La más fácil de todas es buscar acá en el buscador y poner Watson Assistant Perdón, Andrés, si usted está mostrando pantalla Nosotros nos quedamos en la presentación Se quedó trabado Andrés en la presentación No se está viendo tu pantalla Capaz es porque solo compartió la presentación A ver ahí ¿Ahí se ve? Sí Sí, ahora sí Perfecto Lo que decía, para poder ingresar a Watson Assistant Una de las opciones puede ser a través del buscador que está acá Watson Assistant Escribimos Le va a aparecer Para hacer clic Otra de las opciones es buscarlo a través de las tres rayitas que están acá a la izquierda En la parte superior En la parte de Watson Haciendo clic acá también se puede acceder Y acá buscar Watson Assistant Cualquiera de esas opciones O si no también desde el catálogo mismo Entrar al catálogo En la nube de IBM Y acá Buscar en el catálogo también Watson Assistant También debería aparecer para poder ingresar Cualquiera de las opciones que ustedes quieran Pueden acceder Hacemos clic en Watson Assistant Tiene que aparecer esto que está acá Lo que vamos a hacer es instanciar el servicio Para poder empezar a usar la herramienta y poder crear nuestro asistente virtual Le damos clic en he leído Y acepto los siguientes acuerdos de licencia Le damos crear Y ahí ya nos creó nuestro servicio Para poder usarlo Le damos clic en iniciar Watson Assistant ¿Pueden llegar todos hasta acá? Sí Sí Perfecto Acá hay que crear nuestro primer asistente Vamos a ponerle Ponganle el nombre que quieren Yo acá le puse Hotel Demo UTN Acá se le puede agregar una descripción Adicional Es opcional Sobre qué es lo que van a construir Lo que sí tenemos que tener en cuenta El lenguaje sobre el cual va a trabajar el asistente Esto que tenemos que tener en cuenta Es que Este lenguaje una vez que elegimos Con qué lenguaje lo vamos a desarrollar No se puede cambiar Durante el Una vez que ya lo creamos No podemos modificar Esta información En el asistente Así que el que se elija acá Va a quedar Si no hay que crear otro asistente nuevo Pero no se puede modificar Así que bueno Acá elegimos español Porque la idea es que Sea en español Le damos siguiente Puede demorar un poco Acá vamos a elegir Dónde vamos a Deployar el asistente Por qué canal Que es lo que nombraba antes Y podía ser web SMS Slack Facebook La idea nuestra De este taller es Que lo podamos conectar con Whatsapp Seleccionamos Whatsapp Una consulta ¿Se puede crear el mismo El mismo asistente Pero para dos Por ejemplo Hacerlo para Whatsapp Y a su vez para web? Sí 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 Bien Gracias Ahora lo vamos a hacer A través de Whatsapp Para no Digamos La idea es hacerlo Este taller es hacerlo Por Whatsapp Pero sí También lo podemos hacer Por web Acá nos dice Nos pregunta Para qué industria Lo vamos a aplicar Acá le pueden poner Lo que quieran Digamos Como no está La opción de De por ejemplo De hotel Que la idea era Hacer un Un asistente virtual Para un hotel No está Así que acá podemos poner Otro Y acá si quieren Pueden poner La industria Que sería Acá vamos a elegir Qué serían Digamos acá te pregunta Qué rol Va a ser La persona que va a construir El asistente Acá podemos elegir La que Nosotros vamos a elegir Desarrollador Porque vamos a desarrollar El asistente Y acá Para qué Para qué Vamos a crear Este asistente La idea Bueno es Para completar Un curso O certificación Eso acá pueden poner Es más Como adicional Le damos Crear Bien Ahí ya creamos Nuestro Primer asistente Bueno ahora hay que Empezarlo a A entrenar Esta es nueva Digamos Esta presentación Digamos Este Esto que ven acá Es nuevo Cambió la plataforma Digamos Antes Era diferente Lo que nosotros Vamos a hacer acá Es en Asistente En la Configuración Del asistente Hagan clic Ahí en la Tuerquita Vamos a habilitar Lo que es El diálogo Que es la parte Que vimos En la teoría De qué son Las intenciones Las entidades Los diálogos Damos clic Activar diálogo Activamos el diálogo Y ahora como verán Acá apareció La opción Que activamos Recién el diálogo Hacemos clic ahí Y ahí nos encontramos Con lo que yo Comentaba recién Respecto a las Intenciones Las entidades Los diálogos Bueno Tiene otras Otras opciones más Que vamos a ir hablando En el curso La idea puntual De este curso De este taller Es Bueno Crear Intenciones Entidades Y ver cómo Voy a correr esto Nos parece Un error A mí ¿En qué parte? Viste Ahí Cuando te espera Hacer clic En diálogo Error interno Parece que Un error Interno Estos enlaces Pueden ser útiles Asistente de Webcon Instancia Asistente de Webcon Recarga la página Si les aparece Si les aparece Un error Arriba a la derecha Normalmente Puede ser un tema De conectividad Recarguen la página Y les debería funcionar Correctamente El resto Pudo Ahí está Perfecto Bueno la idea La idea de esto Bueno Crear Intenciones Vamos a hacer clic En el botón Crear una intención No me requedé Estoy en el principio O sea donde dice Crear tu asistente Si Crear tu asistente Le di un nombre Le puse el Español Y después No sé qué Bueno Ahí Hay un botón A la derecha Que decía Next Siguiente Arriba Si estoy ahí Ahora estoy en Personalizar el asistente Bueno Ahí elegí El canal Que era Whatsapp Completá las opciones De Elegí otra Otra industria Con el hotel Después Elegí Que era Para Un curso Un certificado Certificación Y después Dale Creo que Después ya Creo que te dice Crear Cualquier Tipo industrial Elegí otra 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 Porque la idea Es hacer una temática De hotel Y bueno No está entre las opciones Bien Esto está grabado Así que Cualquier cosa Si se atrasa O lo demás Más que nada Vamos adelante Y lo pueden ver Ya para mañana Están los que están Muy atrasados Ponerse al tanto Dale Andrés Perfecto Me dio la bienvenida Tipo a la página Hasta ahí llegar Si Si Lo que tenés que hacer Después Es ir al asistente A la configuración Y activar la parte Del diálogo Activarla Porque por defecto Viene desactivada Y después Haces clic En el menú De la izquierda Donde dice Diálogo Y ahí donde estamos ahora Bueno acá Vamos a crear Intenciones Referidas a la temática De hotel Por ejemplo Acá Te pide un nombre De la intención Acá vamos a ponerle Saludo Acá se le puede poner Una descripción adicional Que puede ser Saludar al bot Al asistente Quedar intención Ahí ya está creada Lo que vamos a hacer ahora Es agregar ejemplos De cómo El usuario Saluda Al asistente virtual Puede ser Hola Buenos días Vayan creándolo juntos Así Van viendo Cómo Cómo funciona Buenas tardes Una consulta ¿Modifican algo Que las mayúsculas Las minúsculas Cambien algo? No Ah Gracias Justamente Recién traté De agregar uno Mariendo la mayúscula Y me dijo Que ya está abregado Perfecto Excelente Ejemplo De cómo Una persona Saludaría Al asistente virtual Lo mínimo Indispensable Es agregar Cuatro o cinco Ejemplos Como para que El asistente Entienda bien La temática Sobre la que Estamos entrenando Otra intención Que podemos crear Puede ser La de reserva O alquiler Lo que Como ustedes quieran Poner el nombre Lo que ustedes quieran Reservar Habitación Y bueno Habría que poner Diferentes ejemplos De cómo Un usuario Le va a decir A un asistente Que quiere Reservar Una habitación Ahí si quieren Mientras yo Voy escribiendo Ustedes pueden Ir pensando Y poniendo Lo que Ustedes Les parezca De cómo La persona Le va a decir A un asistente Que quiere Reservar Una habitación Diferentes ejemplos Despertar Diferentes ejemplos Gracias. 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 Una consulta, ¿cuántos ejemplos le toma más o menos a Watson, en promedio, el entender la tarea que tiene que realizar, o la intención correctamente? Cuanto más tenga mejor, pero mínimo cinco. Mínimo que tenga que tener cuatro o cinco como para entender la temática. Para agregar un poquito, obviamente, la cantidad de ejemplos también varía. Por ejemplo, cómo nosotros nos expresamos la variabilidad. Para darles un claro ejemplo que pasa hoy en día, no es lo mismo decir quiero pagar una factura que quiero abonar una papeleta. Son dos formas distintas de decir lo mismo. Cuando nosotros, esto que está agregando Andrés, lo denominamos uterans. Cuanto más variable, y cuando me refiero a variables, ejemplos totalmente distintos tenemos. O formas de decir lo mismo, muy distintas, muchas veces necesitan más uterans. Obviamente hay una curva de inflexión. ¿Tiene que estar adaptado al país donde funcionará? Exactamente. Hay muchos modismos. Obviamente esto tiene atrás, como explicaba Andrés antes, todo un motor de Machine Learning, y con una cantidad de ejemplos dentro de todo reducida, puede entendernos y tiene su flexibilidad. Si hay modismos muy propios de su país, muchas veces hay que agregarlos o enseñarle a WhatsApp distintos ejemplos para que entienda. Una consulta, ¿cómo maneja el tema de los acentos? Porque ahí vi que el tema de los acentos, agregué lo mismo con acento y sin acento, y me lo tomaba, ese tema de los acentos y los signos de puntuación, ¿cómo lo maneja WhatsApp para poder distinguir? ¿Los elimina y después los toma de manera indistinta? No es que los elimina, sí. Ustedes, Andrés, por ejemplo, si cliquen en cualquiera de las entidades, por ejemplo, Intenciones ya tiene variabilidad propia. No es que siempre los tome, pero la mayor cantidad de veces los toma esta variabilidad con acentos. Pero cuando Andrés nos muestra aparte de todas las entidades, van a ver que hay opciones para justamente habilitar esos juegos, sin tener que agregar, por ejemplo, todas las palabras con acento y todas las palabras sin acento. Y los signos de pregunta, porque por ahí uno, no sé, lo escribe con la intención de preguntar, pero sin agregarle el signo de pregunta, o solamente se lo pone al final, WhatsApp lo detecta de todas formas, o necesita que igual le pongas el signo de pregunta para que se pueda estar haciendo una consulta. No es necesario para identificarlo. O sea, podemos agregar ejemplos con signo de pregunta o sin, que aunque el usuario después le ponga el signo de pregunta al final, WhatsApp lo va a detectar igualmente. Pensemos que en parte eso es la gran ciencia atrás del machine learning, ¿no? De entender, de con ciertos ejemplos, armar un algoritmo que nos ayude a caer en la máquina, entienda lo que le estamos diciendo. Bien, acá también tenemos un catálogo de intenciones que ya están creadas por defecto para distintos tipos de sectores que uno si quiere lo puede importar y agregar al asistente que estamos creando. Si fuera un asistente bancario, acá ya hay, uno puede ver todas las intenciones que hay, que ya están creadas por defecto, que se pueden usar. Y con los ejemplos que tiene, determinada casuística, por ejemplo, la parte de cómo activar una tarjeta, de cómo cancelar una tarjeta, de cómo reemplazar una tarjeta. O sea, todas diferentes maneras de decir lo mismo, en este caso, para activar una tarjeta. ¿Cómo lo dice el usuario para activar? Bueno, esto por defecto ya viene, digamos, uno lo puede tomar si está haciendo un asistente virtual para un banco, puede tomar esto como base y modificarlo de acuerdo a los modismos de cada país o como tener una base. Lo mismo se creó con el tema del COVID, se armó un asistente, todas las intenciones referidas a COVID, con todas preguntas referidas a determinadas casuísticas, que ya están por defecto, que uno si quiere las puede incorporar. Son algunas de, depende la industria, que se pueden utilizar. Bien. Una vez que ya creamos las intenciones, lo que podemos ir haciendo, acá tenemos a la derecha, un try, que es para ir probando cómo funciona el asistente. Andrés, te corto, si puedo mostrar cómo modificar una intención que me están preguntando ahí por el chat. Ah, listo. Gracias. Para modificar la intención, hacemos clic en la intención que queremos modificar, y acá le podemos incluso cambiar el nombre. Y agregarle más ejemplos, si queremos, otro ejemplo más de... Así que le enviamos el acento. Y ahí yo le cambié el nombre. Vuelvo para atrás y ya tiene otro nombre. Si lo quiero volver a cambiar y dejar el que estaba, lo puedo hacer. Lo que sí, cuando probamos, acá tenemos, vemos esta linita que es violeta, azul, violeta, que lo que está haciendo es entrenando. El logote, digamos, el asistente virtual está adquiriendo todo lo que nosotros le estamos escribiendo como intenciones, lo que está asimilando, está entrenando, para poder respondernos de la mejor manera. Cuando se pone en verde, significa que ya terminó el entrenamiento. La idea es siempre, a medida que va evolucionando el producto, de acuerdo a lo que esté pasando en producción, a cómo hoy funciona el asistente virtual en producción, podemos extraer toda esa información y ver si hay cosas que no entiende, entrenarlo al asistente virtual para que después, la próxima vez que le hagan una consulta similar, lo entienda. Por ejemplo, si ahora yo digo, por defecto te saluda el bot, te dice, hola, cómo puedo ayudarte, eso se puede cambiar, es personalizable, le digo, quiero reservar una habitación. Si ustedes ven, acá está marcando que detectó que pertenece a la intención de alquiler, pero bueno, acá responde que no ha entendido porque obviamente no lo hemos programado todavía como para que responda de acuerdo a lo que nosotros lo estamos entrenando. Es más o menos para que ustedes vean, ya le pueden escribir cualquier cosa, cómo interpreta el asistente virtual lo que nosotros vamos a entrenarlo. Otra de las cosas que tenemos acá es el tema de las entidades. Si hacemos clic en entidades, en mi entidades, acá nos muestra para crear las entidades. Recuerden que las entidades son lo que le da contexto a las intenciones. Sería lo que le da valor. Por ejemplo, en este caso del hotel podría ser un tipo de habitación. Recuerden que las entidades, por defecto, se identifican con el arroba, esto no se puede cambiar. Las intenciones con el numeral y las entidades con el arroba. Creemos el tipo de habitación, creamos la entidad. Acá tenemos para definirle un valor y diferentes sinónimos que puede tomar esa entidad. Por ejemplo, tipo de habitación. Voy a ponerle simple. Un sinónimo de simple puede ser una persona. Otro puede ser una persona. Podemos agregar más valores. Podemos agregar más valores. Una consulta. Cuando damos la opción, dice sinónimos, que está patterns. ¿Eso qué sería? Toda esta parte acá, estos son patrones que se le puede dar a la entidad, digamos al tipo de entidad que definamos, de acuerdo a una terminología. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar con el tema de los patterns. No sé si lo han visto en la Facu. Por ahí lo conocen como expresiones regulares o regex. También. Es una forma sin tener que agregar. Con ciertas reglas. Es algo estándar. Excede todo lo que es Watson Assistant. Es algo estándar que lo pueden buscar en Google directamente. Es una forma de filtrar. No puede ser una expresión regular de tomar todas las palabras que empiecen con M y mayúscula. Por ejemplo. Para darles una idea. Por eso se llaman patrones. O expresiones regulares. Acá pueden agregar, bueno, diferentes, diferentes cosas. Suite. Bueno, suite no se me ocurre qué sinónimo le podemos dar de suite. Tendría sentido entonces crear acá una entidad utilizando los patterns para, por ejemplo, detectar, no sé, si me pasó un email o un número de teléfono o los datos de, o sea, algún dato de una tarjeta de crédito. Algo que yo le esté pidiendo, que el asistente le esté pidiendo para realizar la reserva. Claro. Un email, por ejemplo, es un muy buen uso para usar un patrón. O una fecha. Porque el asistente le pregunta para qué fecha necesita disponibilidad. Vamos a verlo más adelante. De más fechas. Ahí que les voy a mostrar algo. Pero bueno, es un poquito más adelante. Otra cosa que, bueno, que Mati hablaba recién, el tema del tema de los acentos. Acá tenemos una función que es cusimaching. Que si está habilitada, lo que hace si la persona escribe mal, lo que sea doble. Lo que tiene el asistente es que te reconoce que está queriendo escribir doble. Y te entiende como si hubiera escrito correctamente la palabra doble. Si esto lo desactivamos y escribimos doble mal, no va a entender que está refiriéndose al tipo de habitación. Por ejemplo. Lo ideal es que generalmente, depende, hay casos que conviene que esté activo y hay casos que no. Pero generalmente lo dejamos activo para que, si la persona cuando tipea por ahí se equivoca. Si él lo escribe muy similar, bueno. Wilson asista lo que tiene la posibilidad de detectarte que está hablando de un tipo determinado de habitación en este caso. Después otra cosa que tenemos acá en el tema de entidades, son las entidades del sistema que están por defectos. Que son, bueno, la parte del, lo que hablábamos recién del CIS Day, que preguntaban, los CIS Numbers. Como todo esto ya está creado, porque imagínense si tenemos que crear para todos los números que hay, la diferente manera de decir, para todos los números que hay, es un quilombo, es muy difícil. O sea, bueno, es muy largo, no es que es difícil. Bueno, ya, Watson te la da por defecto ya hecha, que uno si quiere la puede activar y ya la incorpora al sistema. Lo mismo que con la fecha. Si uno quiere traer las fechas, diferentes fechas, ya está todo creado. Si vos le decís mañana, te entiende que es mañana. Si vos le decís el próximo viernes, te entiende que es este viernes que viene. Digamos, y te va identificando a diferentes fechas. El tema de la hora, o por moneda, o por porcentaje, también ya está. Estas son las únicas cinco entidades del sistema que ya están creadas, que se pueden usar o no. Si uno no las quiere usar, la desactiva, o no las activa directamente, y no la va a usar. Yo por ahora la voy a dejar activa, para después cuando Mati muestre, que puede servir. Volvemos a mis entidades. Si quieren ir probando, cuando termina de entrenar, si hacemos clic en Clear, se borra, digamos, es como que empieza de nuevo el asistente. Hasta que no esté en verde, digamos, hasta que no pase verde como ahora, no conviene probar, porque puede que se revuelva un resultado que no es el esperado. Por ejemplo, vamos a decir lo mismo. Una habitación doble. Y ahora van a ver que me ha detectado, aparte de la instanción alquiler, una entidad tipo de habitación doble. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos puede servir para identificar, detectar que la persona eligió, quiere una habitación doble, para darle una respuesta específica, de acuerdo a lo que está solicitando. Entonces con esto podemos dirigirlo al camino que nosotros le podemos dar, de acuerdo a lo que va eligiendo. Obviamente acá todavía no hicimos nada del tema de programar la respuesta, por eso el asistente dice que no te entiende, por ende se pide que reformules la pregunta para ver si lo vuelve a entender, pero obviamente que no lo va a entender porque nosotros no configuramos la respuesta para cuando detecte la intención alquiler. Sí, como un detalle ahí, no me acuerdo quién, el nombre, había preguntado sobre en el chat el tema de Gastón Aguirre, que había preguntado justamente el tema de identificar de manera indistinta números. Ahí vemos como en la frase directamente elegimos una, es lo mismo que ponga por ejemplo un, frase o 152, que nos va a aparecer Watson, tienes inteligencia, debajo de identificar y pasarlo, incluso un número como tal, no escrito, no escrito, digamos verbalmente, no es la frase. Con lo cual eso nos va a ayudar más adelante, vamos a ver en los ejercicios, cómo eso nos ayuda para evaluar lo que nos dice la persona. Y eso ya es nativo de Watson, no es que le tenemos que dar ningún patrón, o hacer alguna transformación, ni nada por el estilo. Es tal cual lo mostró Andrés, tal cual lo habilitó, tenemos estas opciones. Perfecto. Acá si quieren pueden ir creando algunas diferentes entidades, o también si quieren pueden agregar alguna intención nueva que se les ocurra, referida a la temática del hotel, que puede ser como el tema de reservar, puede ser también de cancelar, o diferentes cosas que a ustedes se les ocurra que puede tener el hotel, el asistente virtual del hotel que estamos construyendo. Por ahí puede tener diferentes ubicaciones, también si quieren, por ahí podríamos crear lo que son en, para ver en qué, si tiene diferentes horarios en diferentes ubicaciones, también se puede hacer. Ahí, bueno, ustedes pueden crear lo que, lo que se les ocurra. Otra de las cosas que por ahí, podemos usar para crear una entidad, puede ser el tema ubicación. Y en base a la ubicación, por ejemplo, que es Buenos Aires. Suponemos que tiene sucursales en varios lugares. Gracias. 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 Acá ustedes, si quieren crear más intenciones, pueden crear lo mismo que con entidades. Y siempre, si quieren, pueden ir viendo cómo va funcionando. Este tray es más para el desarrollador, para ir viendo cómo va funcionando el asistente. Esto, digamos, todavía no está publicado ni nada, solamente estamos desarrollándolo y viendo cómo vamos a interactuar con él. Con el Clear se limpia, acuérdense. Y acá uno sí se... Quiero saber la ubicación. De Santa Fe. Como ven, no me detecta ninguna intención, porque no hay ninguna intención creada referido a esto. Pero sí me detecta una ubicación, porque yo me nombré Santa Fe. Y de acuerdo también a la ubicación, uno puede darle una respuesta u otra. Acá, si quieren detectar el tema de ubicaciones, se puede armar una intención referida a ubicación. Y agregar todo ejemplos de diferentes maneras de solicitar la ubicación del hotel. Para hacer un poquito un resumen de hasta dónde vamos hasta ahora. En menos de lo que fue una hora, entrenamos de cero a una inteligencia para poder identificar desde qué son ubicaciones, distintos tipos de habitaciones de hotel, que es un tópico muy específico. Le creamos intenciones reconociéndolas en unos simples pasos, que ahí mi compañero Andrés explicó muy bien. Y de una manera bastante simple. Y en esta interfaz que, más allá de que tiene su complejidad al inicio, es fácil de aprender. Y atrás de todo esto, tenemos un algoritmo trabajando. Cuando ustedes, por ejemplo, en el trade, ven como les comentó Andrés, arriba a la derecha, una barra de color violeta, que después se vuelve verde. Atrás, lo que está haciendo Watson, es entrenando el algoritmo, específicamente para este asistente. Para que pueda entendernos e identificar lo que le decimos. Mati, ¿querés continuar vos con la parte del diálogo? Perfecto. Continúo yo. Debo unos segundos que comparto. Debo unos segundos que comparto. Débame unos segundos Andrés, que me está pidiendo reiniciar esto. Bueno. ¿Qué no le voy mostrando yo? Dale, sí. Dame un minuto, tengo que reiniciar. Mandamos un montón de vos. Vale. Bien. Bueno. No sé si ustedes crearon alguna intención más o algo por el estilo. Si no, bueno, les muestro ahora cómo es la parte del diálogo, que es la parte de qué es lo que va a hacer el asistente, de la conversación, cómo vamos a armar la conversación. Por defecto, cada vez que creamos un asistente, vienen dos nodos. Uno es el bienvenido. Y el otro es, entre otras cosas, el anything else, que es lo que ya viene configurado por defecto. Que si ustedes ven y hacen clic, el bienvenido es el hola, cómo puedo ayudarle, que es el mismo que te aparece en el try. Acá, si uno le quiere, le puede cambiar. Hola. Soy el asistente virtual del hotel xx. Cómo puedo ayudarle. El welcome ese de arriba, ¿qué significa? Es el inicio. Digamos que con esto, con la condición de welcome, es que apenas arranca el bot a funcionar, se saluda. Si yo ahora lo limpio, es lo que yo le programé acá. Hola, soy el asistente virtual del hotel. Cómo puedo ayudarle. Es la respuesta que yo le puse. Acá le puedo poner, tengo muchas condiciones, acá le puedo agregar, por defecto viene, puesto en secuencial. Yo si quiero, puedo ponerlo en random, y acá puedo agregar otra respuesta. Al ponerlo en random, te seleccionaría una, o sea, una de las dos, exactamente. Ahí ya estoy, Andrés, gracias por... Bueno, para que le muestre esto, ya te libero. Te libero. Si yo hago clear, ve que va tomando en forma aleatoria una de estas dos. Por ahí toma una, por ahí toma la otra, eso va aleatorio. Perfecto. Te dejo en tus manos, Mati. Vale, gracias. Ahora sí, vamos a compartir. Confirmame, por favor, que estén viendo. ¿Pantalla? Sí, sí. Perfecto. Andrés, lo que les estuvo mostrando recién, es lo que nosotros llamamos un nodo, ¿sí? Básicamente un nodo, consiste en algo, en un principio muy simple, a los que vieron algo de programación, o hicieron una materia de programación, hasta en cierta parte, consiste en lo que es una sentencia unif, ¿sí? Condicional. Básicamente, si se cumple esta condición, le vamos a dar una respuesta al usuario, ¿sí? Para irles mostrando. Igual vamos a ir armando, pero en este caso es, si el asistente reconoce esta variable, esta es una variable de sistema que es para cuando se inicia el chat, lo podemos ver en el trade, como, apenas cargue, como, hola, bienvenido, este mensaje se dispara automáticamente, al principio de una conversación, y como comentaba, esto se puede ir personalizando, cambiando, como decía Andrés, seteando distintos tipos, de respuesta, que sea siempre la misma, que vaya siguiendo un orden, que sea aleatorio, ¿sí? Esto que nos brinda, o cuál es la ganancia, que parezca esto un poco menos un bot, ¿sí? Y una consulta, ¿se puede hacer que en vez de reaccionar al welcome, reaccione cuando una persona manda un mensaje primero? Sí, 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 tranquilamente, a ver, ahora vamos a armar un pequeño chatbot, ¿sí? como quien dice, y le vamos a mostrar que, en base a las condiciones le ponemos, podemos jugar y decirle, si queremos que apenas la primera persona que, que nos hable, le contestemos, si es la segunda vez que nos habla, sin decir nada importante o nada que detectemos, le demos otra respuesta, yo por ejemplo, le puedo poner un texto NAMI, probando 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y lo que nos dice acá el chatbot es, no te entendí, que a fin de cuentas, este no te entendí, está en un nodo específico, este ya viene, ustedes le vienen creado normalmente por defecto, les viene creado un bienvenido en otras cosas, si me están siguiendo, en los cuales, bienvenido es el welcome que expliqué recién, y en otras cosas, básicamente, este inicial es como un true, básicamente es, cuando Watson evalúa, en este nodo siempre va a entrar, y siempre va a responder lo que hay dentro de este nodo, en este caso, tenemos ya precargados 3, que son formas de decirle que no te entendió, o que le reformules la pregunta, ¿sí? Ahora, Watson, ¿cómo es que va recorriendo esto? ¿sí? A medida que nosotros le vamos hablando, y este diagrama, que tienen acá, está ordenado, ¿sí? Y tiene forma por algo en especial, Watson, cuando nosotros ingresamos un texto, ¿sí? Por ejemplo, esté probando 1, 2, 3, 4, lo primero que va a hacer es, se va a parar en este nodo, de bienvenido, va a fijarse si se cumple esa condición, o no. En caso de que no se cumpla, va a seguir por, va a ir al siguiente nodo, ¿sí? Que en este caso, yo este nodo lo nombré, alquilar, barrar, reservar habitación. Y lo que nos pasó es, ¿se cumple la condición, que detectar esta intención, ¿sí? Que se llama alquilar, no. Entonces, lo que hace Watson es, sigue con el nodo de abajo. Va desde más arriba, hasta más abajo, ¿sí? Evaluando 1 por 1. Hasta que encuentre, alguno o no, ¿sí? Si nosotros, lo construimos de una, y seguimos las buenas prácticas, siempre Watson debería darle, una respuesta al usuario, ¿sí? Nuestro chat, debería darle una respuesta al usuario. Entonces, acá como, estamos en el nodo del principio, obviamente tiene, una opción, una salida, que si no detecte, lo que tengo más arriba, le voy a dar, una respuesta. ¿sí? Todo esto de a poco, va a ir, van a ir viendo que, vamos formando a Watson, ¿sí? Le vamos dando instrucciones, de, cómo ir reaccionando, en base a lo que le vamos diciendo. ¿sí? Hasta acá, me siguieron, están parados, en el mismo lugar, donde yo estoy. Sí, perfecto. Sí, todo bien. Perfecto. ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ponernos a, a investigar un poco más, ¿sí? ¿Qué es este, qué son estos nodos, ¿sí? Y qué podemos hacer, en un principio. Hasta ahora, ¿qué vimos? Intenciones, entidades, ¿sí? Cómo usarlas, o cómo deberíamos usarlas, dentro de un, dentro de un nodo, dónde las tendríamos que poner, ¿sí? Pero también, tenemos otras variables, por las cuales jugar, dentro de lo que es Watson, ¿sí? Y son estos nodos. Si ustedes dan, abren el nodo de bienvenido, por ejemplo, van a ver que, justo donde dice, Assistant Response, o Responde, si lo tienen en español, específicamente, van a ver, unos tres puntitos. Si ustedes les dan click, van a tener, dos opciones, se les van a abrir. Abrir JSON Editor, ¿sí? JSON, para quien no lo sepa, ¿sí? Es Javascript Object, ¿sí? Es un tipo de objeto, del lenguaje Javascript. Y Open Context Editor. Esto para abrir, variables de contexto. Nada más para que sepamos, que están ahí. Si abrimos el JSON, vamos a ver que, atrás de todo lo que escribimos, se está, se está, escribiendo un JSON. Directamente. Y si lo cerramos, y abrimos, y abrimos el Context Editor, podemos crear variables, como en programación, lo mismo, podemos crear variables, obviamente con sus limitaciones, ¿sí? Acá, vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Que podemos jugar, y poder crear de todo. Y como me refiero a de todo, desde contadores, donde guardar, hasta arrays, ¿sí? Es un tipo de dato, y demás. Pero nada, esto es como, un poquito de, avance de lo que se va, a venir, más que nada, mañana. ¿sí? Pero bueno, para darles un poquito, de interés, en este sentido. Vamos a jugar, con lo que ya aprendimos. Y vamos a armar, ¿sí? Juntos, lo que es un chatbot, que nos permita, y que nos entienda, ¿sí? Para hacer una reservación, en un hotel. Andrés, nos mostró, cómo cargar intenciones, y cómo cargar entidades, específicamente. Pero, no nos mostró, cómo usarlos. Entonces, vamos a crear, un nodo, ¿no? Para recomendación, no sé si, justo vos Andrés, cuando yo me dejé, lo mostraste. Para crear un nodo, le damos clic, en estos tres puntitos, y tenemos, estas tres opciones, que vamos a usar, por lo menos, en este taller. ¿sí? Add Chill Node, que es básicamente, agregar un nodo de hijo, que ahora vamos a ver, lo que es. Agregar un nodo arriba, o agregar un nodo abajo. En este caso, nosotros queremos agregar, un nodo abajo. ¿sí? Lo que nos va a hacer, nos va a crear, lo que es así, un nodo en blanco. ¿Qué vamos a hacer, con este nodo en blanco? Vamos a poner un nombre. Si tratemos siempre, de usar, un nombre descriptivo, para que nos guiemos. En este caso, yo voy a repetir, lo que está abajo, porque vamos a hacer, lo mismo. ¿sí? Alquilar, ¿sí? Habitación. ¿Qué le vamos a poner, que reconozca? Y nosotros, entrenamos una intención, ¿sí? Sobre, alquilar, o reservar. Entonces, vamos a ir, a Intents, que es, intenciones en inglés. Vamos a dar click, y nos va a aparecer, las intenciones, que cargamos. Nosotros, vamos a dar, darle click, a alquilar, que es la que queremos, ¿sí? Que identifique, en esta primera instancia. Y le vamos a dar click. Hasta ahí. Ahora tenemos, un nodo, ¿sí? Dejame un segundo, así, no nos entra mal. Un nodo que, si vamos al trade, y le ponemos, ¿sí? Quiero alquilar, básicamente, no nos devuelve nada. Vamos a ver, ¿qué? Detecto y alquilar, y si movemos el mouse, ¿sí? hacia la derecha, vemos este ojito. Este, este ojo, básicamente, lo que nos dice es, ¿con cuánta confianza, ¿sí? Nuestro chatbot, entendió, que lo que le dijimos, se refiere, hacia, estas intenciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que, entendió con 0,28, el tope es 1, ¿sí? El mínimo, obviamente, 0. Entonces, en estos casos, que yo le dije, quiero alquilar, que es, algo que le dijimos, al chatbot, y debería haberlo reconocido, con mejor confianza, que es sobre alquilar, le vamos a dar click, a esta flechita, a esta boquita, dice, y le vamos a dar click, en alquilar. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer, es decirle a Watson, esta frase, que yo te puse, esta oración que yo te puse, entrenala bajo la intención alquilar. Esto en la herramienta está bueno, porque, en caso de que esto no estuviera, deberíamos ir, y repetir el paso, que nos había mostrado Andrés, anteriormente, de, ir a la parte de intenciones, ¿sí? Alquilar, y agregarla a mano. Acá, con esto se hace mucho más fácil. ¿Sí? Ahora, ¿todos pudieron crear, su nuevo diálogo, y que los reconozca? Ahí sí, por favor, me van poniendo en el chat, ok, o llegué al paso. Perfecto, gracias chicos. Entonces, vamos a seguir. ¿Sí? Ahora, lo que le tenemos que dar a Watson es, que nos responda algo. Básicamente, en este caso, vamos a agregar un texto, a modo, educativo, ¿sí? Tenemos, un montón de opciones, ¿sí? De qué tipo de respuesta dar. En este caso, vamos a dar, directamente, contexto, ¿sí? Las demás, son un poco más complicadas, incluyen otras integraciones, pero para que sepan que están, desde uniframe, video, audio, imagen, hasta tenemos opciones, mucho más avanzadas, ¿sí? Que para transferir a otro canal, o a un agente humano. ¿Sí? O para que sepan que están, estas herramientas. Bueno, vamos a darle una respuesta, en este caso. Le vamos a decir, perfecto, ¿qué tipo de habitación, quieres alquilar? ¿Sí? Vamos a dar clic, afuera del cuadro de texto, vamos a cerrar, vamos a darle clear, ¿sí? Esto es importante, cada vez que le damos clear, se reinicia, ¿sí? El flujo conversacional. ¿Sí? O sea, se hace una conversación nueva, con el chat, ¿sí? Perfecto, le vamos a repetir, tip, para no repetir, no volver a escribir, siempre las mismas frases, una vez parados, acá, si le damos flechita hacia arriba, tenemos el historial, de los mensajes, que le mandamos, eso, más que nada, para agilidad. Vemos que, le dije, quiero alquilar, que es lo mismo, y nos respondió, perfecto, ¿qué tipo de habitación queremos alquilar? ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahora, digamos un ejemplo que, yo le digo, quiero, eh, una habitación, doble. acá, ¿qué es lo que pasó? Específicamente, tenemos, si ustedes le dan click acá, pueden ver, por qué nodo, específicamente pasó Watson, ¿sí? y de dónde sacó esa respuesta. La parte de perfecto, ¿qué tipo de habitación alquilar? Llegamos a este nodo, ¿sí? Que se llama alquilar habitación. Nos respondió, perfecto, ¿qué tipo de habitación quieres alquilar? ¿sí? Ahora, una vez que nos respondió esto Watson, lo que dijo es, o lo que hizo, más que lo que dijo, tengo un segundo que achicó, ahí está, la cámara me estaba tapando, lo que dijo es, perfecto, yo entré a este nodo, le respondí al usuario, lo que nos quería dar, y, ya está, no tengo más nada, ¿cómo seguir? Entonces, lo próximo que me dijo, que yo como usuario le dije, quiero una habitación doble, ¿sí? Y como ven, identificó uno, porque justamente yo le puse una, pero en habitaciones, la categoría doble, ahí puede diferir la nomenclatura que usó Andrés, y estoy usando yo, pero, el concepto es el mismo, ¿sí? Vemos que entró, a el mismo nodo, pero bueno, básicamente con muy poca confianza, 46 no es un umbral, aceptable, ya vamos a ver después cómo filtrar, y demás, pero bueno, lo que nos quedamos es, hasta ahora, le dijimos, una intención, no respondió, pero, no mucho más, ya no, no aporta mucho, ¿qué es lo que vamos a hacer? y ahora van a ver, porque esto se asemeja mucho, a lo que seguramente ven en programación, o carreras afines a, lo que es un diagrama de flujo, vamos a agregar, un nodo hijo, ¿sí? ¿qué es afín un nodo hijo? es un nodo el cual no es accesible, ¿sí? a menos que, pasemos por el padre, por el nodo padre, este es el nodo hijo, y este es el nodo padre, ¿sí? ahora, en este punto, utilizamos, intenciones, pero entidades, las tenemos identificadas, y no las usamos, absolutamente para nada, acá es donde, entran en juego, ¿sí? entonces, vamos a crear, este nodo hijo, le vamos a poner, alquiler, habitación doble, ¿sí? y en la condición, le vamos a agregar, entidad, que nos reconozca una entidad, ¿sí? dentro de habitaciones, le vamos a dar clic, y acá, podemos jugar un poco, ¿sí? si, reconozca cualquier tipo de habitación, reconozca, una habitación específica, ¿sí? o que, nos mencione, cualquier cosa, pero que no sea, esa habitación, ¿sí? en este caso, queremos, identificar un habitación, un tipo de habitación específica, entonces, vamos a ir por, is, nos va a dar, nos va a mostrar, todas las opciones que tenemos, en este caso, estamos buscando, doble, ¿sí? y le vamos a poner, un texto, dummy, ¿sí? para ver que, que entró, en este, nodo, ¿sí? vamos a ponerle, habitación doble, y más, ahora, vamos a repetir, los mismos pasos, que habíamos hecho anteriormente, vamos a darle, alquilar, ¿sí? y vamos a decirle, quiere una habitación doble, cambio, ¿sí? ¿por qué cambió, esto? vamos a guiarnos, haciendo clic, a este, no sé cómo llamarlo, o decirles el número, el nombre realmente, pero este símbolo, ¿sí? y vemos que la primera respuesta, proviene de este nodo, ¿sí? del nodo de alquilar habitación, y después, lo que hizo Watson, es, quedar separado, en este nodo, y lo próximo le dijimos, es, quiere una habitación doble, entonces, lo que hizo es, perfecto, va a evaluar, todos los nodos hijos, ¿sí? uno por uno, siguiendo, el orden, del que está más arriba, al que está más abajo, entonces, entró, en alquiler habitaciones doble, y identificó, perfecto, este coincide, con lo que me dijo el usuario, ¿sí? entonces, le voy a dar la respuesta, sobre habitaciones dobles, en este caso, es habitación doble, hasta acá, ¿estamos? ¿me pudieron seguir? sí, sí, perfecto, una consulta nomás, o sea que, para cada, tipo de habitación, yo voy a tener, un nodo hijo, exactamente, perfecto, yo, ahora les voy a mostrar, y los voy a dejar, un poquito jugar a ustedes, ¿sí? yo, en el caso, de que quiera, identificar, otro tipo de habitación, voy a crear, otro nodo hijo, ¿sí? de alquilar habitación, ¿cómo creo otro nodo hijo? agregándolo así como, addChillNode, ¿sí? van a ver que nos va a agregar, otro nodo acá, o la otra forma, esperen que lo voy a borrar, o la otra forma, es, desde este nodo, ¿sí? que es un nodo hijo, de alquilar habitación, vamos a agregar, otro nodo abajo, addNodeBelow, ¿sí? entonces, yo acá le podría poner, alquilar, habitación, está, un segundo, tipo de habitaciones que había, matrimonial, no, matrimonial era, sí, matrimonial, ¿sí? yo lo que debería hacer es, lo mismo, matrimonial, cerramos esto, y ahora, si yo repito los pasos, quiero adquirir, quiero adquirir una habitación, en vez de doble, vamos a decirle matrimonial, perdón, no le puse una respuesta, ¿sí? ponle habitación, matrimonial, y repetimos, vamos a ver, que nos da la respuesta, de habitación matrimonial, ¿sí? es la idea, y así, esta es una estructura, muy simple, de cómo, están armados, los chatbots, que se hacen, hoy en día, ¿sí? con todo lo que es, Watson Assistant, ¿cuánto nos llevó, armar, una respuesta, no, no la vamos a llamar compleja, ¿sí? pero ya con una cierta estructura, identificando lo que dice el usuario, ¿sí? 15 minutos, ¿sí? y con explicación de por medio, 20, entendemos la facilidad, tengo tiempo, gracias a la tecnología, que tenemos atrás, la facilidad que nos da, empezar a armar un chatbot, ¿sí? y en base a eso, vamos a unos, 10 minutitos, ¿sí? ¿para qué? para que creemos, en base a lo mismo, de alquilar habitación, ¿sí? pueden crear, y puedan jugar un poco, creando dos variaciones más, así como creamos, la de alquiler habitación doble, y alquiler de habitación matrimonial, ¿sí? pueden crear ustedes, otras dos respuestas, específicas, por si les dice, por ejemplo, si quiere alquilar una suite presidencial, por darles un ejemplo, ¿no? obviamente, cargando la entidad correspondiente, o, si la persona, quiere, eh, alquilar, eh, un departamento, digamos que nuestra, empresa hotelera, ofrece un departamento, ¿sí? entonces, vamos a dar, son, y 48, ¿sí? hasta, y 55, a ver, cómo les va creando, ¿sí? y haciendo ustedes mismos, eh, por lo menos, una opción más, dentro de esta estructura, que creamos, ¿sí? Así que nada, mientras, igualmente, si tienen alguna duda, mientras lo van haciendo, eh, dejo el micrófono abierto, o si, eh, por chat también, así que nada, la consigna es eso, crear una opción más, y que Watson la reconozca, la puedo probar desde el try it. Una consulta. Sí, decime. ¿Va a llegar el punto, que una persona pueda poner, hola, quiero una habitación simple, sin, sin nada, y ya responder, por así decirlo, o quiero una simple. Sí, 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 va a llegar. Por eso, yo les comentaba, de que esto es una estructura, muy simple, ¿sí? Más allá que es la base, van a ver después, por, eh, que les voy a explicar mañana, específicamente, cómo hacer que, si una persona les dice, quiero una habitación matrimonial simple, para el 25 de octubre, nos diga, perfecto, ya tenés tu reserva de una habitación doble, para el 25 de octubre, ¿no? Y que si, con la misma estructura, nos dicen, eh, quiero una habitación, le diga, perfecto, ¿qué tipo de habitación querés? Habitación doble. Ok, tengo, ¿para qué fecha? Para el 25 de octubre, le diga lo mismo, con la misma estructura, ¿sí? Eso ya es más complejo, y si es una estructura, que, eh, que usamos en Whatsapp Assistant, eh, para la mayoría de las cosas. Pero ya es, es mañana, eso. Listo, gracias. No, de nada. Matías, una consultita. Sí, cómo no, decime. En el tema de las respuestas. Sí. Que te da, digamos que, digamos que cargamos, podríamos poner otras cosas, o sea, como que, sí, ya la podemos ir armando mejor. Sí, 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 vayanla armando mejor, eso es, a total libertad, y puedo usar un poquito la imaginación, ¿sí? También llevárselo, a jugar ustedes, a, que responda a otras cosas. Claro, o sea, sería la respuesta que te va a dar, si en el caso que tenga, o cualquier alquilada, o demás, exactamente, lo ideal es, por ejemplo, en este caso, que le diga, nuestros servicios, por ejemplo, esa sería la respuesta, sí, siéndolo rápido, no, que le deberíamos dar al usuario, cuando nos dice, cualquier tipo de habitación, me quiero alquilar, mi matrimonial otra vez, perfecto, muchas gracias, y que fechas, sería interesado, eso es el próximo paso, que vamos a ver mañana, cómo responder eso, y después, cómo hacer mejor la estructura, claro, y a medida también, que vamos armando, y jugando, como decía, ahora, también te van surgiendo nuevos, por ejemplo, nuevas entidades, o nuevos, y también, exactamente, este, piensen que, este taller, es una parte del, gran mundo que es, todo lo que es, específicamente, Watson Assistant, pensemos que esta, es una de las, de las tantas aplicaciones, que tiene la inteligencia artificial, desarrollada por IBM, que se llama Watson, ¿sí? Entonces, es, es un montón, y este es un, a fin de cuentas, es un pequeño panorama, de todo lo que se puede hacer, dentro de Watson Assistant. Si ya pudieron hacerlo, y terminaron, vayan poniendo en el chat, así estamos, nos vamos dando dimensión. Ok, quedan dos minutos igualmente, y vamos a esperar, bueno, a ver, cuéntenme, un poquito, no sé si alguien, se anima a hablar, o contarnos, a ver qué hizo, no hay problema, o a ver qué, qué variación, entre no, y la vamos haciendo todos juntos. Sí, Mati, después lo, entiendo que, las chicas de la UTN, después lo van a enviar, a la gente que se notó. Mati, te hago una consulta, hice el ejemplo como, como vos lo tenés planteado, pero por ejemplo, cuando te preguntan, qué tipo de habitación querés, entre las opciones, le puse a poner para uno, para dos, eso, una respuesta cortita, y me detecta, me detecta bien, la entidad, pero no me detecta bien, la intención, me queda como, irrelevante. Ok. No sé si agregarla, porque, o sea, esa respuesta corta para dos, puede ser, alquilar, pero en el contexto este, que lo, claro. Ahí, vamos a ver, por qué, el tema es así, normalmente, en base a estructura, ahí, Carolina, para que te corte, justo, Gastón, 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 me deja hablar, sí, ahí Carolina confirma, que les van a enviar después, el link por mail, sí, en cuanto a lo que preguntabas, hay un tema, y lo que se hace siempre, a nivel de chatbots, sí, normalmente, las buenas prácticas, lo que primero vamos, que nosotros lo llamamos, filtrar, sí, el primer filtro, que pasa, a nivel de flujo conversacional, es un filtro por intención, sí, haber detectado la intención, que, a fin de cuentas, lo que te pone acá, sí, como alquilar, esa es la intención, que detectó en la frase, no necesariamente, te tiene que aparecer siempre alquilar, cuando, hablemos, de esto, yo por ejemplo, sin modificar nada, vamos a replicar, lo que venía haciendo, quiero alquilar, ¿no? perfecto, querés alquilar, habitación, doble, bueno, justamente, en esto entró, porque tengo pocos, ejemplos cargados, sí, pero que acá me aparezca irrelevante, que es lo que a vos te pasó, está perfecto, en este sentido, más por cómo armamos la estructura, habitación doble, y hagamos el ejercicio, sí, habitación doble, que yo te lo diga, no refleja ninguna acción, o sea, no es ninguna intención, alguien que venga, y te diga, habitación doble, son dos palabras, y que, que representan, eso, un tipo de habitación, pero no representa, ninguna, ninguna acción, ninguna intención, una habitación doble, que, querés comprarla, venderla, alquilarla, destruirla, no representa ninguna intención, por ende, que si vos le digas, habitación doble, o una habitación, está perfecto, que te lo marque como irrelevante, y estaría mal, por ejemplo, que nosotros, dentro de intenciones, carguemos, el ejemplo, una habitación, una habitación, como bien dije recién, no es, una intención, no demarca ninguna intención, ninguna acción, entonces, no debe ir cargado, como intención, no sé, si así, ahí te quedó claro, si, si, me quedó claro, perfecto, bueno, entonces, vamos a hacer, un ejemplo más, si, que yo ya tengo cargado, vamos a ir a, entidades, si, yo por ejemplo, dentro de habitaciones, cargué, una más, que es suite presidencial, tiene dos, tiene dos, dos ejemplos vagos, de suite presidencial, ustedes, la idea es que, lo hayan cargado de la misma forma, si cargaron un tipo de habitación, lo ideal es que estén dentro de la, entidad habitaciones, si, entonces, vamos a ir a diálogo, vamos a agregar, otro nodo, si, en este caso abajo, la habitación, en este caso no es una habitación, es una suite, si, suite, presidencial, vamos a ponerle que reconozca, lo que entrenamos, que es suite presidencial, voy a ponerle, muchas gracias, por, suite presidencial, y ahora, si repetimos lo mismo, que veníamos haciendo, quiero alquilar, a verle, suite presidencial, perfecto, nos va a dar, la respuesta que entrenamos, si, ahora, con todo esto, tenemos, un chatbot, una primera instancia, que es capaz de, discernir, intenciones, si, identidades, si es distinto, si los dicen, sobre habitaciones dobles, matrimoniales, o suites presidenciales, con solo, directamente, media hora de entrenamiento, así que nada, como adelanto, un poquito de lo que vamos a estar haciendo mañana, y dejándoselo, voy a desactivar esto, esto es algo que vamos a estar haciendo, ya mañana, les voy a mostrar un ejemplo, yo les digo, que es lo que, lo que preguntaba, uno de sus compañeros, ahí estamos a, mes 8, voy a poner el 0,9, el 10, y, y, y acá, tenemos, yo le dije ya, cuántas habitaciones, qué tipo de habitación, y que directamente, nos va a preguntar, en qué fecha, nos interesa, si, y después les voy a mostrar, cómo filtrar por la fecha, específicamente, si, pero que sepan que, se puede, y es parte de lo que vamos a estar haciendo mañana, mejorarlo, si nada, cualquier cosa, cualquier duda, que tengan, nada, en parte tienen nuestros emails, mañana, vamos a estar siguiendo con esto, la idea es que jueguen un poco, traigan algunas dudas mañana, si, sobre cómo se usa, o situaciones que les pasaron, para hacerlo trabajando, y vamos a hacer una integración, eh, directamente con WhatsApp, para que nosotros, enviándole un mensaje por WhatsApp, a un número específico, nos responda, el chatbot que hicimos, sí, en varios simples pasos, así que nada, esto es por hoy, espero que, se haya parecido interesante, si, y les haya gustado, y mañana se vienen más cosas todavía. perfecto, Matías, y, muchas gracias, por, por, por el tiempo, por, por la explicación, por lo que he visto en los chats, los chicos, te han podido seguir, espero que, todos de la misma manera, eh, gracias también a Andrés, por la explicación, bueno, nos vamos a ver mañana, eh, como les decíamos por el chat, eh, la clase, la clase, el taller queda grabado, le vamos a estar enviando el link, eh, porque se va a subir la página web, la página de YouTube de la facultad, así que, eh, esperamos mañana, digamos, estarles enviando el link, eh, a la grabación, traigan las tareas hechas, y bueno, y nos encontramos entonces, mañana, si les parece. Bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. hasta mañana. Adiós, muchas gracias. Adiós.